Hello, how are you? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a hacer un vídeo en el que voy a demostrar que no tengo miedo a nada. ¿Por qué? Pues porque he decidido cortarme el pelo aquí delante de todos ustedes para que veáis que la conchita no se achanta ante nada. ¿Me corto el pelo o no me lo corto? Pues sí, sí. Porque hace poco estuve en una peluquería en la que me llevaron carísimo y me cortaron las puntas, solo las puntas. Y luego después el pelo se me sube las puntas para arriba. Parece el culo de un pato, de un deseo, de un pollo. Y ya estoy harta, no me gusta niña. Luego aparte, no sé qué me ha pasado estos días con el viento, se me ha enredado el pelo de una manera que cuando he ido a peinarlo no he podido desenredarlo y he tenido que cortar los nudos así como he podido yo. Entonces, mismamente vengo a recortar, pues yo sola, voy a ver lo que hago. Me lo he lavado, me lo tengo mojadito ahora y voy a eso, a hacerlo. Esto que tengo puesto está con una mancha aquí, que me manché de comiendo el otro día y es lo que me voy a dejar, pues si que ha en pelo encima, porque está para lavarlo. Así es que niña, me meto aquí a la gafa, no lo veo nada. Madre mía, que puede salir de aquí. Ya en su día me corté el flequillo que quedé como Brenda, la desensación de vivir, es precioso. Pero ahora vengo a cortar lo que viene siendo la largura extrema, que a mí ya me tiene cancina perdida. Bueno, pues mira, lo primero que vamos a hacer es quitar la toballa. Toballa, decía mi abuela, decía toballa, la pobre. Ay, por favor, que se me va a caer. Y comprobaréis que está el pelo mojado. Me lo secaré así un poco, solamente. El pelo va teniendo sus trasquilones, porque resulta que me lo he cortado las tierras ahí mientras me lo intentaba desenredar. Tan enredado estaba que no podía ser otra cosa yo. Ay, Dios mío, me voy a poner la toalla. O toalla. Lo primero que hay que hacer es tener a mano un peine. Yo tengo este. Luego tengo también este cepillo. Y tengo también, creo que tenía otro por ahí, no sé. Luego tengo esto, que no es de la marca Ubu. Esto era de una brocha, pero lo metí aquí. Estas tijeras para cortar el pelo. Y después otras, que son con unos dientecillos. ¿Lo veis hasta ahí? Ya que se engafa, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Voy a ver si puedo yo hacer aquí lo que viene siendo... Bueno, hay que tener también unas gomas. Espera que se me ha caído la bolsita. Ahí está. Es que en esta bolsa, ¿dónde tengo yo metido luego el cepillo? Para que no suelte pelos, por ejemplo. Bueno. Ha salido también el dono este, ¿no? ¡Holi! Mi niño, que se asoma, claro. Uy, me metí esto para ir tú. Yo metí todo lo que me pongo aquí en la bola. Uy, por Dios. Bueno, lo primero que hay, ¿verdad? Es que peinarse bien el pelo. Me ha cogido mucho enredo, no sé por qué. Y me he metido... A lavármelo. Y no me lo podía yo... A ver, que os digo. Que no me lo podía niñar... Desenredar dentro de la bañera. Y he tenido que coger y cortar trozos. Aquí, fíjate, aquí faltan trozos ya. Voy a ver los otros ya. Que faltan trozos. ¿Eh? De todas maneras, como no me gusta el corte que me hicieron. Porque fueron las puntas y me la dejaron fatal. ¿Eh? Bueno. ¡Holi! Bueno, esto ya está, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Tú qué vienes? ¡No! Ya sé quién le lleva esto. ¡No! Lo que hay que hacer es echar el pelo para adelante. Mira para las gafas, porque no veo nada. ¡Ay, Dios mío! Yo no vengo aquí a enseñar a nadie, ¿eh? Yo solo vengo a que veáis hasta cómo me lo corto yo el pelo. Esto es una cosa maravillosa. Yo hago las cosas divinas. Y cojo una goma, que para eso me las compré. Mira, así apretadita. Yo necesito un par de ellas, creo. Bueno, tengo también el secador ahí preparado. A ver. Estas dos. Esto lo compré yo, creo que fue en el primal. No me acuerdo. Goma marrones. Para que igual con el pelo mío. Bueno. Ahora lo que voy a hacer es echarme todo el pelo para adelante. Y hacemos la coleta aquí. A estilo de cuerno del unicornio. Vamos para adelante, niñas. A ver si podemos hacer las cosas bien, ¿eh? Que no se haga esto aquí un lío. De esta manera luego ya veremos cómo queda, ¿eh? Y si eso, pues así carayos, cortáis el pelo, ¿estás? Vamos para adelante. Espero que se vea bien. Es que como no tengo bien puesto... No tengo el trípode ni nada, niñas. Bueno, hacemos así. El pelo largo. Es para poder tener tiempo para peinártelo, lavártelo, moviéndolo, tres días en semana. Echarle tu rato. Ahí con tu crema de no sé qué, tu aceite de no sé cuánto. Pero cuando tú tienes que ir con las prisas y las bullas. Ahora peinamos. Yo te digo a ti que no puedes, no puedes. Entonces el pelo largo se convierte en un fastidio, un engorro. Y te quita tiempo, si te dedicas al pelo, te quita tiempo para otras cosas. Y ya sabéis que, sobre todo, cuando somos madres, tenemos tiempo justo. Bueno, yo me he peinado bien, no miro para allá porque si no se me descontrola lo que es... Se me descontrola lo que es... Así, ¿ves? Así. Esto emociona mi madre. Si sale con barba San Antón y si no, la purísima concesión. Salga como quiera. Y ya, tanto me da, que me da lo mismo. Vamos. Vamos allá. Vamos allá. Sin dejar tatuay, niña. Así dejar tatuay. Vamos allá. Vamos allá. Como quiera. Como quiera. Siempre. Si no te da bien, podré recurrir ahí a una peluquería. Ja. Bueno. A ver. Ahora aquí en la frente, con el cuerno de unicornio, no. Ya tengo la goma aquí. Me hago así. Vale. Y me hago así. Ya lo veis. Ja, ja. Mira, lo podía hacer así Ya lo veis como está Mira, mira estos pelos sueltos ¿Veis? ¿Lo veis bien? Del tajo que me he metido, unos cuantos tajos Unos cuantos tajos Me estaba bañando, en serio Estoy cabreada, perdida No sé cómo saldrá Entre el cabreo que tengo El poco rato que tengo para hacer esto Las prisas Y todo Pero bueno Intentaremos Ahora vamos a poner otra goma Más para abajo Para que No se nos mueva mucho No se nos vaya a descontrolar Mucho que viene siendo El pelo Mismamente, así ¿Veis? Ahora coge Ahora vamos a Coger otra goma más Para poner más abajo Bajo aún Ay Dios mío Bajamos abajo Con esta goma Aquí vamos a bajar Así, ¿veis? Y le vamos a dar otra huertecita Para que quema dura la cosa Uy, por Dios Así Y vamos a bajar Un poco más La goma Ahí está Yo creo que más o menos Está más o menos bien Pues ahora Este tramo de aquí Es el que voy a hacer Es el que voy a hacer raca No asustarse Niña Que si queda feo Pues ya está Pasará ¿Eh? No pasa nada ¿Eh? Donde tenía metido el peine Que es este Ahora meteré los pelos Para que no se me llene El cuarto de baño De pelo Aunque de esta manera Lo tendréis que barrer Y todo eso Como ya se sabe Lógicamente Porque antes también He sacado un montón de pelos Pero Bueno, esta bolsa Luego para tirarla Yo pensé que voy a dejarla Ahí con el peine dentro Bueno, pongamos Yo niña Me voy a poner las gafas La verdad A ver Para ver bien Uf Uy, por Dios Sin gafas aquí Pero acá no me pica los ojos Uy Qué disastre Bueno Hay que ni seis Cortar por aquí abajo Y otro cortar por aquí arriba No sé usted Que me diríais Pero yo voy a cortar Porque yo pique Para los pelos míos La verdad Es que mira 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 los tres Que lones que llevo Que esto Que se me ha soltado Pero porque me lo corté Me lo corté Ahora se me empaña La gafa hablando Uf Lo veo Vamos a empezar Con el recortamiento De pelo oficial De la conchita Para ver cómo queda Este desastre Si queda bien O si queda mal Yo voy a guardar Por abajo Niña O por arriba Creo que por arriba Mejor Empezamos a cortar Ay Vamos para la Sin miedo Sin miedo Aquí Me voy a ir cortando Ya Así Muy despacio Muy despacio Para que no se mueva La goma mucho Así Así despacito En vivo y en directo Niña Recortamiento De pelo Oficial La conchita Y sus cosas Otro día Otro día Me voy a hacer La pedicura Porque necesito Nieve Para Belén Y con la pedicura Mía La rascadura Me sale Lo que viene siendo La nieve Para Belén Que ya mismo Hay que poner Belén Vamos a ver Ahí está Esta es la joleta La que le daban antes A los toreros Cuando mataban el toro Mira que está Uy que pelo Que lástima Que lástima Que lástima De que Está siempre enregado Me cago todo Lástima de esto Ahora es como Bueno yo Bueno es que tengo mucho pelo Claro es difícil Y es difícil Pero yo lo voy a hacer Todo lo mejor que pueda Vamos a ver Como lo hago Niña Si no me ha quedado Aquí Fíjate El pelo corto aquí De antes Me he pegado un tajo Esto habría que Cortar así Un poco igualado Vamos a ver Hay que ver Que pasa Que esta parte Era la de aquí Entonces Como el pelo Va haciendo así Y va subiendo Y se queda Como un corte transversal Hay que os arreglar Eso ahora Niña Bueno vamos allá Uy 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 Que desastre Bueno vamos a empezar A ver donde van a caer Los pelos Que no se me llene A mi esto ahora De pelo Aquí en el cuarto De baño De la canchita Ay pobre de mi vida Menos mal que me he puesto Esto Que para lavarlo Vamos a ver Esto igual Se lo cogemos así Para arriba No es un papado Vamos allá Recortamiento De piquillos Picachos y piquillos Aquí Ahora se me metieran Por el escote Y me picarán A ver Uy Esto que mierda Esto Los pelos Este me te muerda Luego pica mucho Vamos a ver Recortamiento Oficial De pelambrera Suprema De la conchita Aquí Sin miedo A nada Cortamos Y cortamos El pelo Crece Recordarlo Y mientras Crece Pues nosotros Podemos ir haciendo Experimentaciones ¿Me entiendes? Podemos coger Y pues no sé Pintarlo De colores Luego va a crecer Total Y luego ya Si vemos Que ya no tiene remedio Pues entonces Ya vamos A la peluquerida Ay Dios mío De mi alba Pero mientras A mí es que no me gusta Ya la peluquería Niña No por nada Sino porque es que Me aburro Soy persona Que no habla mucho Aquí sí Con usted Pero la peluquería Yo no hablo mucho No me gusta a mí mucho El charloteo Ni nada Por eso voy muy poco Voy ya cuando es Completamente Necesario Así Muy bien Ahora Tengo yo Unas tijeras Aquí A ver Dónde está Mira la coleta Que me ha cortado Ay Dios mío De mi alma Estas tijeras Que tengo aquí Fiarse Que tienen Ya les he enseñado Antes me parece Me voy a poner aquí El oscuro Que tienen unos dientecillos Esto es para cortar Así No sé para qué sirve Pero creo que es para algo Creo que es para algo Que queda mejor luego Probaremos A ver Probaremos A ver qué pasa Si no te queda bien Da lo mismo Niña El próximo paso Será Teñirme Pero eso ya Con más tiempo Cuando veas Cómo ha quedado esto Claro Uy por Dios De mi vida Uy 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 Vamos allá Cortamos aquí Así A lo loco Así Las puntitas Porque es que Esto no sé yo Para qué sirve cortar Esto es que te corta Así Unos pelitos Así Y otros no Algo de eso Me parece que No sé Yo no sé bien Pero qué No yo lo voy a usar Luego ya veremos No niña Luego ya veremos Cómo qué Así que lo veo Aquí Cuña Ya diré que no La conchita se atreve Con todo Vamos a ver Aquí Creo que esto ya Está Muy bien así Creo que sí Ya me está picando Por aquí dentro Me cago en todo Bueno a ver Creo que viene así Yo me lo voy a abrir El pelo Yo voy a botar esto De pelitos Pero es más que De puesto Mira se me han metido Hasta por aquí dentro Por la pechera Niña Por la pechera Se me ha metido Y es que me tenía Que haber puesto Este de cuello Para altos Que el que te diga Este que lo tenía Ya para lavar Bueno Vamos al lío Filipino Que es lo que nos interesa Quitamos las primeras gomas Quitamos la segunda goma Quitamos las gafas Un poco Porque si no A ver No veo una sin gafas Pero bueno Bueno Nada tampoco Es que no vea Pero veo alguna Voy a poner las gomillas aquí Y ahora vamos a ver Cómo ha podido quedar esto Así tal cual Le echamos Para traer el pelito Y mira Cómo ha quedado A ver la conchita Mira la conchita Filipina Oye pues no Está Muy mal ¿No? Del todo Igual habrá algún Tranquiloncillo por ahí Pero eso ya lo veré Oye se me cortó una capa Me cortó una capa Espérate Voy a cortar una capa Yo ya me pongo Me pongo a todo ya A ver Necesita un peine Ni más finito Creo que tenía uno yo Pero no sé No sé Bueno Esperarse Porque yo ahora mismo estoy Yo ahora mismo estoy Motivada Motivada Para recordarme A ver si tengo yo un peine Yo tenía un peine Con un pincho ¿Eh? Que no sé Dónde está Ah Aquí Voila Está Está sin estrenar Este peine ¿Dónde me lo compré yo? Ah Mira Yoar de princes ¿Eh? Mira Está sin estrenar Y es rosa purcia Ay qué bonito Por nada Pues lo estrenamos ahora Conchita Vamos a hacernos ahora Como una especie de Eh ¿Cómo se dice? Otra capa ¿Eh? Pero una capa Solo aquí Antes Para que venga Que viene siendo Un flequillo Aquí Puesto ¿Eh? Unas cosas No flequillo No Sino Una especie De A ver ¿Dónde está el peine? Que no lo veo Y el peine Se ha perdido El peine blanco Que yo tenía Un peine Que era blanco Con el que yo Me estaba haciendo Mismamente Ah Aquí No lo veía Claro Está puesto En lo alto La boca blanco Y no llegó La gafa Uy Bueno Vamos a ver Fijarse Aquí más que Un Un descontrol Importante Mira Mira Bueno Pero eso Ahora después Me lo recortaré Como les pueda Esto ya Es cosa De De recortarlo Ya A nivel Ya de Que ya vengo Yo por aquí Y es esto Lo que sobra ¿No? Un tajo Le vamos a meter Ay Sin miedo Sin miedo A nada Me dice Me dice La muchachosa Al ver Me pasó Mira Aquí está Tu pelo Vamos A ver Ahora Ha quedado así Melenita Así Un poco Entre Media melena Que me lo puedo Si quiero Rezar Un poco No Verdad A ver Cómo ha quedado Esto Niña Bueno No lo sé No sé si Hace el beso Que he dicho De cortarlo Es que ya tengo Este por aquí Mejor eso Lo vamos a dejar Para otro día No sé Que me está Pumar la pata Pero sí Que es verdad Que O no Es que se me está secando Ya Para ver Cómo hacemos Esto Esto Necesitaremos Primero Una raya En el medio Ya estoy Utilizando Ya Comiendo Mayormente Mi Mira A ver Aquí Esto Es lo que Hay que igualar Aquí Esto Ahora lo voy a igualar Yo Cortando Con las gomas Mira Verdad No se asustéis Que nadie Que no Panda El cúnico Que Que vais a ver Como yo Ahora Me hago Aquí La raya En medio Me divido El pelo En dos Y me traigo Para acá Y para acá Estáis viendo ¿No? Así Las que se hay No más torpes Ni menos torpes Sino más atrevidas O menos atrevidas Más osadas O menos osadas ¿Eh? Pues ya eso Ustedes ya Usted queráis Mira A ver Yo me lo peino Esto así He hecho La mitad De Del pelo Una raya Una raya En el pelo Así Más o menos Se ha tenido que quedar ahí Y ahora Me lo voy a recoger Aquí ¿Eh? Para igualar Esto Un lado con el otro ¿Me entendéis? No sé Lo que Estaré Haciéndome Pero Yo creo que Así A ver Esta goma De antes Cojo la goma Y me Hago aquí Una Coleta ¿Vale? Aquí a la altura De la oreja Y ahora El otro lado Pues igual ¿Eh? Primero Lo vamos a peinar Así Que esto Es muy sencillo Porque esto Es nada más Que peinar Así Hay pelo suelto Porque ya digo Que me cortó el pelo Ahí antes Que parecía una loca Ahí cortando A ver Y ahora Pues esto Cogemos la goma Hacemos preparada Otro Sepillazo Aquí Bien dado Hay la conchita Y Qué valiente Que Yo estoy preparada Para cosas muy valientes Para contar El globo Y todo Yo me corto el pelo Sola Así Casi sin ver Sin saber Pues casi sin ver Porque tengo las gafas Quitadas Claro Y esto a mí me sale Más o menos Yo puedo Ser atrevido Para otras cosas Pero verdad Y el mundo Es de los valientes Los valientes Como yo Ay Dios mío Ahora Hacemos aquí otra coleta Mismamente ¿Veis los pelos cortos Que han quedado? De los tajos Que me he dado Antes en la bañera Niña Bueno Pues ahora Comprobaremos Que este lado Está más corto Más largo Que este Por lo que hay Es que igualar No hay más Me voy a poner las gafas Para igualar bien Porque si no Soy capaz de igualar Malamente Y mira ¿Veis? Mira Ustedes lo están viendo Divino Igual como yo Pues ahora yo cojo El peiné este ¿Veis? Se me han hecho ya Como varias capas En lo que es de antes Al cortarlo en la bañera Sin tornizón Porque es que Me metía en el peiné Y no me podía ser real Y me echaba Desengrasante De ese No se llame No podía No podía Y no sé por qué Es que se me enreó Mucho el otro día Tenía mucho sueño Me acosté a dormir No me lo desenreí Ese es El precio Que hay que pagar ahora Pues se paga Ya está bien Vamos allá Hacemos así Mira Y por aquí Más o menos Hay que cortar Más o menos Niña Esto aquí Lo hacemos así Más o menos Hombre Pues claro A ver Así Esto lo hago yo Antes que se seque Porque ya está secando También aviso Bueno Bueno Pues por aquí Más o menos Va la conchita Para delante Aquí creo que Sin miedo Sin miedo Y muy despacio A tu vera Ahí está Mira Va pelo Y aquí lo mismo Ojalá Quédate más cortamente A ver Que corta Para mí Madre mía Esto es Un disparate Bueno Bueno Pues ahora Vamos a hacer Lo mismo Pero en este lado En este lado Recortamos Las puntas Nada más Creo que así Puede estar bien Ahora ya sí ¿Verdad? Ya está igual Si queda un poco Me alargo por un lado Pues voy así Y si queda por este Voy así Ay por Dios Yo me atrevo Con cualquier cosa Decidme luego Que queráis que más Me hagan el pelo Si queréis que me lo pinte De algún color Y yo me lo pinto En serio Yo soy así Hombre no entero Entero no Porque eso ya Pero unos mechones Por ejemplo verde O amarillo Lo que sea Bueno vamos a ver ahora Como ha quedado El efecto El efecto Ay por Dios De mi vida De mi corazón La conchita Está ahora mismo Ceci perdida A ver cómo está Uy Un rudo más corto Bastante A ver Mira Cómo lo veis Yo es que no me lo veo Tengo aquí un espejo A ver Que mire yo Cómo se ve El pelo Por detrás A ver Ostropo está bien Leches ¿A qué aboneto? Mira niña Yo tengo una amiga Que se llama Aurora A la que va dando un beso de aquí Guaperrima perdida ¿Eh? Que es peluquera Que está nada diciendo Ay Pero que es que no te diga Yo tenía mucha prisa Aurora Si no pues te hubiera dicho Que me lo bailaras tú Ay por Dios Pero Tenía una prisa horrorosa Porque me lo tenía Que les había hecho Voy Y ahora secarlo un poco ¿Eh? Con la intención De ver cómo queda Ya el resultado final Pero es que esto Lo tengo todo lleno de pelo Y no quedo de así ¿Eh? Sobre todo porque ahora después Por este cuarto de baño Lo comparto Como ya sabéis Con el resto de la casa Es decir Con mi marido Y con mi pequeño bambino Que los dos utilizan El cuarto de baño también Por lo tanto Lo tengo que tener impoluto Como es natural ¿Eh? Y voy a poner esto así Limpito Que está limpito ¿Eh? Así Cuando se comparte Lo que es La estancia Con más personas Hay que tenerla limpia Niña Pero lo digo Sobre todo A las más jóvenes ¿Eh? Si alguna no sabéis Limpiar O no queréis aprender O que sea Pues tenéis que Aprender todas Mira Coleta para adentro Esto lo llevo yo A un centro De que recogen pelo ¿Eh? No creáis que lo voy a tirar ¿Eh? Esto lo llevo yo A un centro De que recogen pelo Y que Y que lo aprovechen A ver ahora No penséis Que yo voy a tirar Este pelo No, no Además es un pelo Bueno Si yo tengo El pelo bueno Un poco seco Pero bueno Ya le darán Cremiza O lo que sea Por ahí Pero aquí está La bolsa Con la pelambrera La conchita Bueno Ahí lo pongo yo ¿Eh? Para que no estorbe Ni nada Y ahora recogemos Los pelos Que Lo voy a recoger Con una toallita De esta De limpiar Y ahora Después la tiraré ¿Eh? Muy bien A ver Así le cojo Los pelos Como esto está mojado Pues la toallita Esta está mojada Pues los pelos Se quedan aquí pegados ¿Ves? Ya lo que mañana Ahora o ahora Después por la tarde Porque ya es que es El domingo Hoy Y no sé si voy a tener tiempo ¿Eh? Pero Ya esto lo cojo yo Y ya pues claro Hago bien Cuarto de baño Bien chito Y ya pues si queda Algún resto de pelos Pues ya lo quito yo Como es normal Bueno Vamos a salir ahorita Que me enrollo Ahora eso sí Vamos a comenzar Con el secatore Ahí vamos Aquí está Aquí está Aquí está Yo me lo seco Así ¿Eh? Tengo plancha Y tengo también Un rizador de pelos Pero no los he utilizado Nunca Así es que Por falta de tiempo ¿Eh? Pero Ahora Pues igual Pues sí que ya lo iré Utilizando De cara a las navidades ¿Eh? Para ser peinados También Para que cojáis Ideas Me voy a hacer por aquí Que me han caído Están los pelos ¡Oh! 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 Ahí está Y ya está Pareceré una gallina desplomada Bueno Vamos a ver cómo ha quedado Porque yo es que no me lo veo bien Porque como no tengo puesta la gafa Me voy a peinar Primero ¿Eh? Mira que me ha quedado El pelito de la conchita Aquí Que estaba yo harta Veo lo largo Y no podé me lo arreglar Pues así me lo corto yo Ahora ya Si veo algún pico Pues eso ya cosa ya de De cortar un piquillo No está seco del todo por detrás ¿Eh? Lo digo porque No está seco Me voy a poner la gafa Para verlo bien ¡Oh! Dios mío Mira Ha quedado bien Hombre Mira Mira el corte que me he dado Que parezco yo Vamos a una profesora De la peluquería A mí me podían contratar Para pelar a la gente famosa Hombre por Dios Mira A ver por detrás Como ha quedado niña A ver Si ha quedado tranquilo O algo Yo no me veo Pero me voy a venir más para adelante Yo creo que bien ¿no? A ver quizás aquí Para hacer aquí quizás Un piquillo No sé Yo creo que bien Yo creo que bien Ahí se va a quedar Bueno pues ya está Ya veis La conchita aquí Pues Haciendo El pelito Cortando el pelo De todo ¿eh? Yo hago de todo ¿eh? Porque sí Porque me lo quiero cortar Para ir a la peluquería Tengo que tener tiempo Tengo que tener también dinero Porque vale bastante caro Y ese dinero Pues yo prefiero gastármelo Que quiera que te diga En otra cosa ¿eh? Comprarle algo a mi niño O en cómprarme yo Alguna cosita Que me haga falta Que tenga muchas ganas ¿eh? O lo que sea Un regalo así Para mí Para autorregalarme O en eso Comprarle cosas a mi niño Que es lo que Mayormente Pues me gusta más Utilizar el directo Y bueno Esto no se ha acercado Bien poeta Y ya digo Pero bueno Lo voy a seguir acercando ¿eh? Bueno pues espero Que os haya gustado mucho El recortamiento De pelo que me he hecho Ha sido como veis Muy bonito Muy dinámico Aquí totalmente En directo Para todos ustedes Ya en su momento Me corté un día El flequillo Así estilo Brenda Walsh ¿eh? De sensación de vivir Porque yo era muy fan Y yo quería tener El flequillo como Brenda Pero claro Ahora se lleva mucho El flequillo otra vez Como Aitana ¿eh? Aitana de De hotel Pero a mí es que El flequillo Me pone nerviosa Porque se me abre así Si podía ser un flequillo Para un día o dos Ya está Pero Oye Me gustan mucho El flequillo Muchísimo Pero prefiero no tenerlo Por ese motivo Porque luego se me abre Y tengo que estar Todo el rato Peinándolo Y con ese catao Todos los días Yo no tengo tiempo Para eso Niña Pero mira que bonito Se me ha quedado Mira que bonito Ay la conchita Mira que guapa está Ole Eh pues ya está Niña ya corto No sé ni cuánto tiempo Llevo Uy 35 minutos Bueno pero Ha valido la pena ¿no? Uy por Dios Que bonito está el pelo Mira la conchita Que guapa y que sexy Sobre todo eso ¿eh? Sexy vamos Sexy perdida Me voy a quitar esto ¿eh? Porque el que tengo debajo Es rosa furcia Y es más bonito ¿eh? Es más bonito Este es para lavar Que me lo he puesto Para cortarme el pelo ¿eh? Y lo pongo aquí Ahora lo llevo a lavarlo Me se ha metido Algunos pelos Aquí en el escote Niña Bueno ya se me saldrán Luego ¿no? Ahora después Con unas cobillas Y polvos de tarco Oye Oye Mira que está Mira que está conchita Mira que está Ole Si queréis que os corte el pelo Pero si queréis cortaros el pelo Ustedes en casa Mira Haces como yo ¿eh? Una gomita ahí Que apreten bien Una tierilla Lo compro los chinos Y también Un secador Y bueno Y mucha Mucha Mucho valor ¿eh? No hay que pensárselo tanto El pelo crece Por fortuna Y si no Pues nada Nos quedábamos sin ¿eh? Pues no he pasado poco Nada Me acereche ¿eh? Que ahora se lleva gente rapada Bueno Pues aquí estamos ¿eh? Un besito muy grande para todos Espero que os haya gustado mucho Este corte de pelo Darle al like Eso sí que Creo que es Que eso sí que se ve en mis vídeos No podéis comentar Porque el YouTube no quiere Pero sí que se ve En mis vídeos El like Que yo vea que os ha gustado Y si os ha gustado mucho Pues entonces otro día vengo Y me lo diño Me da igual lo que eso ¿eh? A ver si Pues me siguierais en Instagram Pues ahí podíamos hablar Sobre el tema Y si no Pues por aquí creo que tal Y se puede No sé Ya Pero de todas maneras Estaré en mi correo electrónico A donde me podéis Enviar sugerencias De lo que haces con mi pelo De todas maneras Estoy divina Maravillosa ahora mismo Pero bueno Yo me adarto a todos Un besito ¡Ole! Que viva la alegría Niña Ahora ya Para estas fiestas que vienen Conviene tener La mayor cantidad de belleza Que se pueda ¿No verdad? Y yo que estoy divina Pues mira Ahora todavía más divina Más fashion Un besito muy grande Adiós Luca Os quiere a Conchita ¡Ole! Besito para todos Y para todas Que si no nos vemos luego Buenos días Buenas tardes Buenas noches Y hasta luego ¡Ole!